Me está pasando a mí y me pellizco pa' ver si soy yo No lo puedo creer, pero es cierto el burlado soy yo Y ella está frente a mí y llorando me pide perdón Y hasta busca y no encuentra razón para decirme que nunca me amó Dice que no hubo engaño, que no hubo un tercero en nuestra relación Que esperó varios años para decirme que era una ilusión La mamá del lejano quiere que me trague ese novelón Y más engañera, manda cachaza y este es el llanto Que le ha engañado Y es tan artista, la mami que llora con su mentira Y ve la ve y dice que no, que jamás ella me engañó Y ve la ve y jura por Dios que jamás ella me engañó Y más engañera, manda cachaza la niña Oye, dile, salúdame a tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!